¿Qué tal? Esto es La Palabra en Voz, te habla el cura Juan Andrés Verde de Montevideo y hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5 del 27 al 32. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creo que puedo llegar a imaginarme lo que sintió Leví, o también llamado Mateo, cuando Jesús lo eligió. Mirá, te cuento algo personal. Siempre fui un pésimo jugador de fútbol. Menos mal que conocí al rugby. Pero no me olvido lo que alguna vez sentí de chico. Esa sensación de quedar siempre último en el pan y queso. No sé cómo eligen ahora, pero antes, en el recreo, los mejores de la clase hacían pan y queso, que es un juego simple y rápido, y entonces armaban sus equipos. Y yo era tan pero tal malo, que siempre quedaba para lo último. Muchas veces, por dentro pensaba, si fuera bueno de verdad, elegiría primero a los malos para que jueguen conmigo. Y de esa forma, medio que me consolaba. Ahora, imagínate lo que habrá sentido Mateo cuando Jesús lo eligió de primera, siendo de los malos. Hoy las palabras de Jesús son tremendamente alentadoras para el que humildemente se reconoce pecador. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, dice Jesús, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, atención, para que se conviertan. Jesús siempre se la juega por aquel que lo busca con sincero corazón. No le importa qué tan bajo pudimos haber caído. Fue así que llamó a Mateo. Como dijera un sabio, Jesús no elige a los más capacitados, capacita el que elige. Y entonces, nos hace ver su fuerza, su poder, pero sobre todo ese amor infinito que siente por cada uno de nosotros. Como dice Víctor Manuel Fernández, él es capaz de inclinarse frente a nuestra miseria para purificarla, curarla y elevarla. Y por ahí aparecen en escena los fariseos, estos muchachos que se creían mil, los mejores. Siempre pasarse a ver, cumplían al detalle las normas de la ley, se las memorizaban, se consideraban justos, perfectitos y se jactaban de eso. Y desde su pedestal, juzgaban y criticaban abiertamente. Jesús llegó a llamarlos sepulcros blanqueados, muertos por dentro, pero bien prolijitos por fuera, ¿no? El tema es que su autosuficiencia les impedía ver. En cambio, Jesús ve la autenticidad de Mateo, en querer dejar atrás su vida de pecado. Jesús ve más allá de nuestras miserias, no las consiente, ojo, pero con su aceptación nos impulsa a cambiar. Jesús ve la intención de Mateo. Algunos comentarios bíblicos dicen que ese banquete que ofreció Mateo a Jesús, invitando a sus amigos, y que fue criticado por los fariseos, era para despedirse de sus antiguos colegas y mostrándoles, dándoles testimonio de su nueva opción, de por quién dejaba todo atrás, por Cristo. Pero los fariseos, como dicen en campaña, andaban siempre olfateando podrido en los demás. El problema es que muchas veces el que olfatea podrido constantemente en los demás es porque tiene sucia su propia nariz. Por eso, hoy, a la luz de este evangelio, en este tiempo de cuaresma que hemos comenzado, te hago esta doble invitación. Por un lado, a evitar esas actitudes farisaicas, de andar por la vida creciéndonos mil, mejor que los demás, porque por fuera podamos tener una mejor imagen que otros. En concreto, seamos cuidadosos a la hora de hablar, criticar e incluso corregir a los demás. Escuchemos las diferentes campanas. Este evangelio no deja de ser un fuerte llamado a la humildad y a la autenticidad. Y por otro lado, te invito, como Mateo, a volver a Jesús, con sincero corazón, buscando dejar atrás y mejorar las faltas que hayas podido cometer. Por ahí pasa la conversión. Él no te deja fuera de su equipo. ¡Qué alentador saber que en el pan y queso de la vida, Jesús elige primero a los malos! Dio su vida por nosotros, para sacarnos buenos. Vale la pena abandonarnos en sus manos. Vale la pena. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y hasta el cielo no paramos. En tus manos estoy, en tus manos mi Dios, como un niño que camina confiado. De mi Padre amarrado, yo volví. Tú me llevas contigo, y en tus brazos me abrigo. Tu sonrisa es el sol en invierno, que derrite el hielo en mi interior. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta y hay libertad. Y aunque pase por los puros quebrantos, por la noche en este valle de llanto, no temeré ninguna. Porque tú eres mi luz. Porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en Jesús. Yo soy un pecado. Señor. Señor, tú me has visto, Señor. Pero creo en el poder de tu gracia. Estoy sucio y me abraza tu amor. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta y hay libertad. Y aunque pase por los puros quebrantos, por la noche en este valle de llanto, no temeré ningún mal. Porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en tus manos. Yo camino y mi paso va confiado porque sé que estás conmigo. Te lo pido en tus manos. Te lo pido en tus manos.